Este nuevo es el chico nuevo, le digo algo al chico nuevo Soy el nuevo, el chico nuevo, hablarán conmigo, ¿no? ¿De dónde será? ¿Cómo se llamará? ¿Sabrá divertirse con nuestros juegos? Soy nuevo en el pueblo, soy nuevo en la escuela, habrá alguien que piense que pueda empezar Será el nuevo, no te agradará, el primer día de clase muy duro se va Será el nuevo, no te asustará, porque nadie te reconocerá Este nuevo es el chico nuevo, el más creado del chico nuevo Soy el nuevo, el chico nuevo, podré nunca de aquí Parece un poco extraño, parece un poco raro, las cosas se han cambiado desde que le han llegado No quiero quejar y me quiero divertir, pero soy tan diferente a los demás Soy el chico nuevo, relájate, de nuevos amigos conseguidas Soy el chico nuevo, muéstrate, y verás como tantos amigos nuevos tendrás Hola chico nuevo, hola amiguitos Hola chico nuevo, hola amiguitos Este nuevo es el chico nuevo, todo el mundo tu amigo será Todo el nuevo, el chico nuevo, todo el mundo tu amigo será ¡Gracias! ¡Gracias!